¿Qué es la lactancia materna para las comunidades? La lactancia materna para las comunidades tiene que ver con el nutrir. Estamos asumidas, depende de la comunidad, pero estamos asumidas como una extensión de la tierra. Y bueno, antes era muy común mirarnos en familia, mirarnos en los entornos, lactando a nuestros bebés, pero cada vez estamos siendo amenazadas por toda la información que viene de afuera. Pareciera que hay campañas que promueven la lactancia, pero ante el primer indicio de ¡ay, no puedo! empiezan a venir las fórmulas, empiezan a venir los botes de leche. Una generación anterior a nosotras tuvo mucha información con respecto al no lo llenas. Y en el no lo llenas empieza toda la introducción de entrada de leches de polvo, pero también de alimentación complementaria antes de tiempo. Las madres lactantes en las comunidades son súper importantes. Somos quienes damos el sostén a la familia. La importancia de las redes en la lactancia es vital. Tienes que tener el apoyo primero, confianza en una misma. Después confianza de la pareja para que te apoye, porque dices, bueno, ¿yo qué hago? Bueno, me puedes acercar un vaso con agua, te puedes preocupar porque vamos a comer, me puedes apoyar con las actividades que haya que hacer de la crianza conjunta. Después la familia, la familia que apoya esa lactancia, que les ayude a mamá a estar nutrida, a estar descansada, a celebrar que mamá está lactando. Y después la comunidad misma, que pueda reconocer que eso es un logro y no como algo que no se debe de ver, o estas cosas tabús de si te tapas o no te tapas, dónde le damos, cuándo le damos, si le damos a libre demanda, si tiene horarios, ¿no? Toda esa información es súper importante que la familia que va a recibir a un bebé la tenga. La práctica de las madrizas, compartir la chichi, es muy común en las familias donde cuidamos de otros bebés. Porque a veces mamá, la que es más fuerte, la que tiene más posibilidad por energía, por su trabajo, por su profesión, sale a trabajar o está en la misma casa, en las actividades, en la cocina y tal. Y quienes compartimos la crianza, de pronto, claro, si hay confianza entre las mamás, muchas veces compartimos ese vínculo. Los beneficios de la lactancia en la salud de mamá y de bebé son muchísimos. De entrada es la conexión, ¿no? Establecer el vínculo amoroso. Es la prolongación de esta gestación, ¿no? Ahora afuera, en el abrazo de mamá, ¿no? El nutrir a ese bebé. Va a ayudar a la cadena hormonal para que mamá pueda regular su sueño, regular su alimentación y regular todos los estados que vienen en lo que se llama depresión postparto. ¿Qué tiene que ver con esta baja de las hormonas que estuvieron dentro de la gestación? Sosteniendo, sosteniendo, sosteniendo. Y ahora ya no están. Entonces, la lactancia es ese vínculo. Seguimos generando oxitocina, que es la hormona del placer. En bebé, todos, porque es el establecimiento de sus primeras vacunas, de todo su sistema inmunológico, de la compartición de la información vital de esa mamá, de esa familia, por lo tanto, para ese bebé, para su subsistencia. Y en la medida en que también son lactancias prolongadas, aseguramos que ese bebé tenga un mejor desarrollo, no solamente físico, sino socio-afectivo. El consumo de los sucedáneos de la leche en las comunidades indígenas está siendo, ha sido introducido de manera muy sutil a través de los medios de comunicación. Ya está prohibido y se supone que no se debe de dar, pero es la primer sugerencia de la familia, incluso así, naciendo bebé, es que no lo llenes, es que está llorando, es que dale más. La mano se siente suficiente, se ve transgredida y se ve cortada esa lactancia. Una fórmula debería de ser recetada por un pediatra, es decir, un especialista que ya agotó todos los recursos para que esa mamá y ese bebé tengan una lactancia exitosa. Si eso no sucede, decimos, bueno, hay que apoyar a ese bebé. Y antes de la fórmula, todavía se pueden dar otras cosas. La ritualidad también está implicada, ¿no? Ella, como la familia, tienen que darle la bienvenida a ese bebé y la bienvenida a ese proceso. Entonces, la celebramos a ella como mujer, que es capaz de nutrir y sostener una vida. Si eso no existe, no hay té que valga, porque entonces ella misma no se siente suficiente. Cuando una mujer abandona su comunidad y viene a la ciudad a trabajar, se rompe el vínculo de la lactancia. El modelo de partería pone a las mujeres en el centro. Es ella, si ella me dice que le molesta, aunque los demás digan, pero ¿por qué a ella le molesta? Vamos a trabajar en eso, que a ella le molesta, que le duele, que le preocupa. ¡Gracias!